¿Qué estaban esperando ver? Una persona llena de collares Una persona llena de cosas para simplemente venderle imagen Yo sigo insistiendo, el conocimiento está acá La experiencia habla por sí sola Más de 27 años trabajando Brujería, hechicería, vudú, macumba Y cambiando la vida de todas las personas que me están contactando Cambiando la vida de personas como usted Que tienen casos reales Que tienen necesidades reales Y que están buscando una ayuda real Acá la encuentran Mi nombre es Francisco Javier Torres García Yo soy un brujo pactado y conjurado de Colombia Con todo el conocimiento, la experiencia y las ganas De ayudar a todas las personas a nivel mundial Personas como usted Si usted está viendo este video es porque necesita Un cambio en la vida Si usted sufre es porque quiere Aquí está la solución para todo lo que se está buscando Invitándolos cordialmente A que se suscriban a mi canal A que me sigan en todas las redes sociales A que saquen 5 minutos de su tiempo Y vean todo lo que yo tengo para ofrecer para ustedes En la descripción de este video estoy dejando los links De todas mis páginas web De todos mis perfiles De mis tiendas online Porque ya es hora de que usted tenga un cambio real en su vida Ya es hora de que usted no pierda plata Ni tiempo con esos falsos brujos Que le prometen a usted el cielo y la tierra Y que se muestran con collares Que esos collares los consiguen por ahí en cualquier tienda Simplemente para hacerles creer que son brujos Cambie, cambie su vida para siempre Un solo mensaje, una sola llamada Es la diferencia entre usted estar bien o usted estar mal Llámenme a mi número de whatsapp Escríbanme a mi correo Y, hombre, empápese de lo que yo quiero hacer para usted Yo no tengo testimonio de personas ¿Por qué? Porque es que usted no me daría un testimonio Diciendo en las redes sociales y a nivel mundial Que ha hecho un trabajo de brujería Arriesgando a que su familia A que sus seres queridos A que sus conocidos y amigos Sepan que usted está haciendo esto Total discreción Para las personas que me contactan Total discreción Para todas esas personas que están trabajando conmigo Respeto sus datos personales Respeto todo lo que ustedes escriban para mí Ya es hora de que contacten a una persona de verdad Que sabe del tema Que conoce de esto No siendo más me despido Y recuerden que si usted sufre Usted sufre es porque quiere Y aquí el único límite es su imaginación Chao, chao